¿Qué le ofreces a los jóvenes fotocinos? Senadora, ¿qué le ofreces a los jóvenes fotocinos? A las mujeres que están muy comprometidas con la política, con el quehacer social. ¿Cuál es tu propuesta? Hay muchísimas cosas que hacer por los jóvenes y por las mujeres. Mira, yo creo que en el tema de jóvenes, lo que tenemos también mucho, Fernando, y lo que he recorrido y recogido de los jóvenes es que ellos quieren tener acceso a una educación, pero una educación focalizada a que ellos más adelante puedan tener un trabajo. Tenemos desafortunadamente, y creo que esto se tendría que hablar con las universidades, para que tú le des a los jóvenes del altiplano las carreras necesarias que le puedan permitir trabajar en su propio entorno a la gente de la Huasteca, porque tenemos a veces carreras en las universidades que no son adecuadas y luego pasan cinco años y tenemos jóvenes que no tienen empleo. Entonces, creo que a los jóvenes hay que acercarles el acceso a la educación, pero también tenemos que buscar la manera de que cuando salgan de ellas puedan tener acceso a un trabajo. Hemos impulsado leyes desde el Senado para que los jóvenes tengan la oportunidad de acceder inmediatamente a un trabajo, inclusive como medio de prueba, inclusive, para que después puedan generar competitividad, porque luego, ¿qué encontramos los jóvenes? Encontramos que a los jóvenes no se les da la oportunidad de trabajar porque no tienen la experiencia necesaria. Entonces, se les da un contrato temporal de alguna manera que les permita adquirir la experiencia necesaria en el empleo que tienen, pero con la posibilidad de quedarse en ese empleo. Entonces, tenemos que darle las herramientas suficientes para que puedan integrarse a la sociedad con trabajo, con resultados, además, y ponerle toda la tecnología también. Ahorita estamos en pleno siglo XXI con los medios, tú mismo los has dicho, muy avanzados y tenemos que darle competitividad no nada más a los jóvenes de la zona urbana, sino además a las comunidades si no tienen acceso. Si queremos buena y oportunidad para los jóvenes, tenemos que darle las herramientas necesarias para que puedan tener acceso a eso. A todas esas mujeres que son unas guerreras en esta sociedad, ¿cuál es tu propuesta para ellas? Pues mira, tenemos el 51.8% de este estado somos mujeres, el 40% de las mujeres son jefas de familia, casi del 38 al 40% de las mujeres de este estado encabezan a una familia. A ellas hay que ofrecerle oportunidades, hay que capacitarlas, hay que darles proyectos productivos para que puedan generar un ingreso. Tenemos que generar desarrollo económico, Fernando. Si tú acercas industrias, si tú acercas empresas que puedan venir a invertirle a este estado, creo que vamos a ayudarnos todos, jóvenes, adultos, pero creo que esas mujeres hay que, a todas, y no nada más a las que cabezan un hogar, sino que a las mujeres profesionistas, a las mujeres amas de casa, hay que darles y acercarles proyectos productivos, hay que capacitarlos para los rubros que ellas desean participar, hay que empoderar a las mujeres. Creo que esa parte es trascendental para que también, porque muchas de nosotras contribuimos para que la economía de este estado se genere, y en el país además ya todas somos capaces de ser locutoras, de ser amas de casa, de ser empresarias, de ser, en fin, ¿qué hay que las mujeres no podamos hacer? A quien le ponga el PRI o el PRD a la senadora Sonia Mendoza va a ganar la elección. Yo estoy segura que el trabajo es lo que te da el mejor resultado. Yo ahorita estoy en una contienda interna, en donde estoy segura que saldría adelante, y bueno, posteriormente nos estamos preparando ya, Fernando, con gente también muy capacitada para atender los rubros que nosotros, como gente que recorremos el estado, traemos ya el entorno, el qué se requiere. Y nosotros estamos planteando a los panistas, y después lo haremos con los potosinos, pues un proyecto de largo alcance, con resultados a largo alcance, pero también uno a mediano plazo. Uno en donde podamos resolverle a los ciudadanos lo que le duele todos los días, lo que le afecta ahorita, en la proximidad, y también con una planeación de vida, ir a resolver lo que como estado nos hace falta para empoderarnos y para volver a resurgir, y tener un estado competitivo, un estado en primer mundo, un estado que le genere a los potosinos seguridad, empleo, trabajo, y garantía de tener un buen San Luis para nuestras familias. En la hipótesis de que tú seas la ganadora de las elecciones del 7 de junio, Sonia, ¿cuál sería el perfil de la integración de tu gabinete? ¿Qué características debe tener? Yo creo que San Luis Potosí requiere de un órgano colegiado competitivo. Yo buscaría a las personas adecuadas para cada cargo. Creo que se trata de poner en las secretarías, en los cargos donde tienen que tener dirigencia, pues capacidades y aptitudes. Creo que debemos de poner a quien pueda resolverle a los potosinos el tema en desarrollo económico, a gente que conozca de materia de seguridad, a gente que conozca, es decir, gente con el perfil adecuado para que pueda resolverle de primera mano a los potosinos los problemas que le aquejan. Entonces creo que yo iría a integrar un gabinete formado por hombres y mujeres que le puedan dar resultados a San Luis Potosí y que ayuden a que este proyecto que encabezaría, pues fuera un proyecto exitoso. No tener un gobierno, entre lo que he dicho, que no ha dado resultados ahorita y lo vemos reflejado todos los días, y desde mi punto de vista un gobierno bien trabajado con Marcelo de los Santos, pero sin embargo perseguido políticamente. Entonces creo que no quiero estar en esos extremos, quiero ser una mujer que le dé resultados, pero con un gabinete con capacidad para atender cada área a la que se le ha destinado. ¿Un gobierno incluyente y con una expectativa más allá de 20, 30 años? Por supuesto, nosotros estamos desarrollando un plan de gobierno, te lo digo, el cercano, el que a mí me interesa y que ahorita me gustaría aportarle, para que se vean que cuando se quieren hacer bien las cosas por San Luis Potosí, se pueden hacer. Por eso yo quiero llevar dos objetivos, uno de mediano alcance, que se puede hacer de manera inmediata, porque hay dinero, porque hay gente capacitada, y porque se puede aportar eso. Pero también uno planeado a largo plazo, en donde se pueda darle seguimiento, no nada más para un sexenio, sino más allá. Iríamos entonces por un proyecto para San Luis del siglo XXI, con objetivo de sacarlo adelante. Muy bien, senadora, muchas gracias por la entrevista. Vamos. Gracias.